Bueno, aquí vamos a pasar por el Gas Town Aquí en Vancouver Ahí van a ver ustedes un reloj que es de vapor Cada hora, echa vapor Ese que está en la esquina, miren Ahí donde ven ese montón de gente Ese que está ahí, exactamente Aquí está la gente caminando Aquí en la pared del Zipas Aquí en la pared del Zipas Ahí están Aquí en la pared del Zipas Esta es la famosa calle de la Robson Miren, solo hay stores aquí Es bonito andar caminando por aquí Pero no ahora Antes había más gente aquí, ahora no sé qué está pasando Antes se llenaba esta calle Esta calle Otra vez que venga Vancouver vamos a ir a ver la Torre del Trump Para que la conozcan ustedes Es el hotel que él hizo aquí en Vancouver Vamos a ver 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 Ahí se ve la cabrona Ahí se ve la cabrona Se ve poquito Se ve poquito Esta torre es bien chiquita comparada a la de Toronto Ahí está arriba Miren Ahí uno sube y hay restaurantes Y se puede ver toda la ciudad Ahí está la calle